El Ayuntamiento de Valencia y la UPV han creado el Aula Startup V Valencia Emprende para mejorar las capacidades emprendedoras de la ciudadanía y promover su participación en nuevas iniciativas empresariales. El Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Borja San Juan, ha destacado la importancia de las universidades públicas valencianas y en concreto de la UPV para afianzar un modelo de ciudad que ofrezca oportunidades para todas las personas. La ciudad de Valencia tiene sus universidades públicas, en concreto en la Universidad Politécnica, el puntal, la base sobre la que está apoyando toda su transformación económica para hacerla más sostenible y para que llegue a dar oportunidades a todas las familias, clases medias, trabajadoras de esta ciudad. Hace unos años hablábamos de cómo el talento se tenía que ir de la ciudad de Valencia para buscar una oportunidad y ahora estamos hablando de cómo vienen grandísimas empresas a esta ciudad para buscar talento. Esther Gómez, vicerectora de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV, es la directora de la nueva aula. Impulsar las iniciativas de mujeres y personas jóvenes es uno de los retos que se proponen. Con este aula vamos a tratar de fomentar más aún, si cabe, por ejemplo, todos los procesos de liderazgo femenino para la creación de empresas donde sean las mujeres las que tengan ese papel relevante, que tan necesario es hoy en día para no perder ese 50% del talento que tiene la sociedad y luego también desarrollar todas esas actitudes emprendedoras entre nuestros estudiantes que cada día se ve más como una salida profesional muy valorada por los estudiantes, no solo la búsqueda de empleo en empresas, sino la creación de empresas y de empresas de base tecnológica. El rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, Borja San Juan, han formalizado la creación del aula con la firma de un convenio. Al finalizar han visitado las instalaciones de Startupv en el campus de Vera.